Y ahora sí lista para cerrar este programa ¿Cómo se debe? Y además una opción perfecta para este friguito Chamarras abrigadas Pero llevadas de la manera más fashion Espero que les gusten estos tres looks Que les hice con todo mi cariño Vamos a platicar de las chamarras cozy Vamos a ver diferentes estilos Este look me encantó Es muy chantal, muy colorido Y se ve increíble sobre todo de día o de tarde Vamos a platicar de esta chamarra Que es como si fuera una colcha Eso platicábamos mi equipo y yo La verdad es que está súper coqueta Además esta intervenida Tiene como detalles de pedrería que me fascinó El corte es cruzado Y tiene además un cinto Para amarrarte y hacerte este cuerpo Efecto reloj de arena Se ve súper súper cool La verdad es que tiene una paleta de color impresionante Y sobre todo muy vibrante Que queda increíble con este cuello de tortuga En rosa chicle Se ve precioso Y los pantalones también los encontré en rosa Aunque no es el mismo tono Son unos pantalones rectos A la hora de bajar están un poquito flare Como un poquito acampanados Y hacen muy buen cuerpo Es como para todos los estilos Y se ven súper súper cool Los zapatos ya saben como soy Quería un toque diferente Estos tienen fresas Me encantan los zapatos estampados Terminación en punta Aquí me encanta porque el tacón es ancho Entonces los vas a aguantar perfecto Y una bolsa Necesitaba también Pues no sé Una tonalidad diferente Así que me fui por los pasteles Vean qué bonito se ve este arcoiris pastel Con los tonos presentes en este look Pero si no eres de arriesgar mucho ¿Qué te parece si te vas por un look total en negro? Pero eso sí Que tu chamarra abrigada Se ve espectacular Y tenga algún print llamativo Por ejemplo el animal print Que nunca pasa de moda Y se nos ve hermoso a todas Ok, hay que platicar de esta chamarra Me encanta Es como puffer Es mucho más ancha que la anterior Me gusta porque el corte va a llegar Sobre la rodilla más o menos Se ve súper cool En altas, en bajitas Ahora sí que les queda a todas El cuello está como caído Y tiene también un gorrito Súper, súper lindo Es ancha Va a crear volumen en tu cuerpo Entonces te aconsejo Que las prendas que traigas debajo Sean un poquito más entalladas ¿Vale? Vamos a ver Tenemos una sudadera Una sudadera básica La que te llevas al gimnasio Pero también a todas tus actividades de diario Es negra Te combina con todo Es oversized Llega por debajo de la pomp Y tiene todas las características perfectas Para ponerte con leggings Estos leggings de piel sintética Son de mis favoritos Me gusta mucho la textura Y que te combinan con prácticamente todo Te estilizan las piernas Y si ya teníamos dos elementos Como súper, súper sueltos Pues necesitábamos estar un poquito más Entalladas y femeninas Las botas Son unos botines con estoperoles Coscos Tienen brochecitos por ahí Son bajos Tienen poquito tacón Perfectos para llevarte a cualquier lado Es un look invernal Increíble Y bueno La bolsa Que puedes llevar así como crossbody Tiene otra textura Es charol Es negra Básica Nunca te va a aburrir Y vamos a cerrar con una opción súper abrigadora Como si te estuviera abrazando un osito de peluche tal cual Esta chamarra me encanta Es en color blanco Es como un hueso que te queda con todo literal Me gusta Va a llegar como por debajo de la pompi Tiene el cuello doblado Tiene la opción de cerrarse con zipper La verdad es que está súper cool Y sobre todo calientita y abrigadora Me encanta Te puse debajo un cuello de tortuga En color beige También es como un color perla Que va a lucir por sí solo Porque no es exactamente el tono de la chamarra ¿Se fijan? Entonces ambos se notan muy muy bien Y vean qué bonito combina con rojo Este es un rojo fresa Muy muy lindo Son unos joggers Este pantalón casual que me encanta usar y llevar a todos lados Tiene resorte arriba y resorte en la parte de abajo Zapatos necesitaba también algo casual Así que decidí usar estos loafers en color crema Que van perfecto tanto con la chamarra Como también con el cuello de tortuga Es un look bastante uniformado Muy muy lindo Y bueno me voy a poner también Un toque de punch Y metálico en este bolso Es dorado Es pequeñito No va a pasar desapercibido Sin embargo se ve súper cool Y es ideal para rematar este look ¡Suscríbete al canal!